Estamos con Lucas Varela, que lamentablemente tiene una adicción a Netflix. Voy a follarte y a parearme contigo. ¿Qué? No, voy a atracarte y a acabar contigo. Papel, ¿qué me puede contar de la serie esa? Ay, no maquillate. ¿Verdad? Ay, no maquillate. Como ven, es muy buen actor. Calla la boca, te ha matado hoy a toda tu familia. Muy buen actor. Ey, ey, poco, poco. Lucas Juan Emilio Escobar Gaviria, hijueputa. Mira la cámara, hijueputa. Sigue teniendo ese gustito. Polia, hijueputa. Talcos para pies. Papi, pruebe la, pruebe la, pruebe la. Acá parece que está interpretando a los Peaky Blender. ¿Qué quisiste decir eso en español? Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, por favor, no repita mucho la palabra Cobra Kai porque... Ay, no. ¡Para, para, para! ¡Cobra Kai! Cortá, 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 que esto es lo que se... ¡Cobra Kai! Si eres Conti Kante, pelea conmigo. ¿O eres un maldito Peaky Blender? Yo cuando empecé a mirar a Cobra Kai fue así. Ay, yo me voy a colocar estos focos, ¿no? Me dijo mamá. O así en diagonal. Para mí que queda mejor así en diagonal o no. ¡Cobra Kai! Y si sabe que estoy entrenado, Marco, ¿por qué me pone un arma letal acá? ¿Qué?